¡Aplausos! Por eso amar, por todo que no sé contar Son cosas lindas que yo tengo para te dar Me demasen a brisa y me dicen Imposible ser feliz, señor Ya la primera vez en la ciudad Ya segunduca es eternizar A ver, y acordaos ya sé Ta onda que cerqueu do mar Y las estrellas que esquecemos de contar O amor se dice es ofender En canto a noite ben no se volver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!